¡Familia, que tengáis un bonito viernes y que seáis muy, 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 muy felices como un maldito disco rayado! ¡Sean bienvenidos a un nuevo pedazo de vídeo de Call of Duty Mobile! ¡Cómo es esto! Espero que todos estéis geniales y que empiecen esas buenas vibraciones porque está de vuelta... ¡Al dedo carito! Chicos, hoy mismo un informante chino confidencial ha filtrado las recompensas para el próximo pase de batalla para la temporada 5 en Call of Duty Mobile. Y os la vengo a enseñar porque veremos personajes, armas y también a lo largo de este vídeo os voy a enseñar muchísimo más contenido. Así que espero que os mone muchísimo. ¡Vamos a divertirnos! Y vamos a tener que esta mierda... ¡Rrrrr! ¡Reloz que hay nuevo! Bueno, chavales, si os mola todo lo que os voy a enseñar a continuación, me encantaría que este vídeo lo apoyaréis con un pedazo de like. Vamos a intentar entre todos detonar ese pulgar de like. Y si os mola todo lo relacionado con el universo de Call of Duty Mobile, os invito a que os suscribáis y que activéis a pedazos de campanita. También quería informar a esta preciosa comunidad. Estoy en contacto con Activision. Todavía no se han generado los codiguitos con CP de forma gratuita. Ya sabéis que en cada nueva temporada, Activision me da codiguitos para canjearlos con CP de forma gratuita. Así que la próxima semana, cuando tenga los codiguitos, montaré vídeo aquí en el canal y se los regalaré a esta preciosa comunidad. Así que estar muy al tanto a los vídeos que vaya montando aquí en el canal. Bueno, chavales, vamos a por lo primero de todo. Ya lo confirmaba en vídeos anteriores. Salió el primer teaser, el primer adelanto de la temporada 5. Y os pude confirmar que el próximo mapa para la temporada 5 va a ser el mapa de Apocalipsis. Nada más que ver este mapa, ya dije que este mapa me parecía increíble. Y que seguramente que la temática de la temporada 5 iba a ser algo tropical, de jungla, de templos, una cosita similar. Pues ya lo sabemos, familia, y ya lo han confirmado ese confidente chino, ese filtrador chino. Ha dicho que la próxima temporada 5 se va a llamar Visión Tropical, ¿vale? Lo que viene siendo el pase de batalla, Visión Tropical. Y va a ir con una temática así como de jungla, de plataneras y toda esa vaina como estáis viendo en pantallita. Y se va a lanzar, familia, la temporada el 2 de junio. Seguramente que el pase de batalla llegará el día 3 o el día 4 de junio. Ya podremos jugar el nuevo pase de batalla y todo lo nuevo que nos va a llegar en esa temporada. Bueno, chavales, vamos a por los personajes que ya están confirmados para el próximo pase de batalla. De momento, familia, estos están confirmados. Antes de la actualización podrían cambiar los personajes, ¿vale? Más que nada están confirmados hasta el momento, pero una vez que llegue la actualización podrían cambiar estos personajes. No quiero decir al 100% que vayan a llegar, porque a lo mejor no lo han podido desarrollar y procesar al 100% y luego cambian el personaje o cambian simplemente la skin de ese personaje. Pero de momento se sabe esto y de momento está confirmado esto. Uno de los personajes que esperamos para el próximo pase de batalla es este personaje femenino que estáis viendo aquí en pantallita. Que por cierto, en este nuevo pase de batalla vamos a tener dos personajes femeninos y dos masculinos. Y este que estáis viendo va a ser Carla Rivas con la skin o el camuflaje de contrabandista. Está muy guapo, ¿vale? Está chulísimo esa skin, me encanta un montón este personaje femenino. Ahí os voy a enseñar cómo se vería, ¿vale? Viene extraído dentro de la saga de Call of Duty, de otro juego de Call of Duty, ¿vale? Este no lo han procesado ni lo han desarrollado, ya estaba procesado, ya estaba desarrollado dentro de la saga de Call of Duty y va a ser el próximo personaje femenino para el próximo pase de batalla. Vamos a por otro personaje que también va a llegar dentro del nuevo pase de batalla y es este que estáis viendo aquí en pantallita. Otro personaje femenino y va a ser el par sobreviviente. Y es que esas skin están chulísimas, ¿vale? Van ahí con la temática de selva, temática de jungla. Está muy chulo, ¿vale? Por cierto, a mí esta temática me encanta. También me gustaría, chavales, que la comunidad me dejéis en los comentarios que qué temporada os molaría, con qué temática distinta a la que hemos visto hasta el momento. Por ejemplo, una temática de zombies, una temática del oeste, bueno, la del oeste ya la hemos tenido, una temática de caballeros, algo así. Me molaría, familia, que os lo dejarais en los comentarios de este vídeo. Aquí os voy a enseñar el vídeo de cómo se vería esa par. Está chulísima, ¿vale? Esta skin me flipa mucho, ¿vale? Yo lo admito, cuando algo me gusta, lo comento a la comunidad y creo que este pase de batalla va a estar bastante buenardo, ¿vale? Ahí tenéis el skin del par y llegará dentro del próximo pase de batalla. Así que esos dos personajes que os he enseñado, de momento, están confirmados y van a ser dos femeninos. Vamos a por el personaje número 3. Todavía no se ha podido ver visualmente, ni tampoco se sabe el nombre, porque Activision nos está dando pequeñas pistas, perdonadme, como las que estáis viendo aquí en pantallita. No nos ha querido dar el nombre del próximo personaje, que este viene siendo el personaje número 3 del pase de batalla, pero se ha dejado que empiece a por la letra de I. Y tenemos que seguir ese nombre. ¿Qué personaje puede ser? Yo me he estado rompiendo la cabeza, he estado mirando por redes sociales que qué personaje podría ser ese tercero dentro del pase de batalla y no lo he sabido. Si alguien de ustedes lo sabe y sabe acabar el nombre que estáis viendo aquí en pantallita, que lo deje en los comentarios de este vídeo. Y lo mismo ha pasado con el personaje número 4, ¿vale? Han dejado alguna que otra letra del nombre para que la comunidad lo adivine, ¿vale? Hasta que sea ya filtrado al 100% y sobre todo lo podamos confirmar al 100%. Pero de momento, familia, está jugando un poquito con nosotros. Activision nos está dando una pequeña pista, ¿vale? Nos dan alguna que otra letra del nombre y el resto de la comunidad tiene que rellenar esos nombres. Si alguien de ustedes lo sabe, que lo deje en los comentarios de este vídeo. Bueno, chavales, nos vamos a por las almas que supuestamente van a llegar dentro del próximo pase de batalla. Y sí, sé que esto le va a hacer muy feliz a la comunidad porque se ha confirmado que tendremos una K47 épica dentro del pase de batalla para todas aquellas personas que se la puedan permitir, ¿vale? Se puedan permitir ese pase de batalla. Sé que todo el mundo no tiene ese pasesito de batalla, pero tranquilizas. En cuanto vayan a llegar ese nuevo pase de batalla, haremos algún que otro sorteito aquí en el canal para que alguien que no pueda tener ese pase de batalla se lo pueda permitir a través de sorteito. También llegará un subfusil que va a ser desconocido, ¿vale? El subfusil que va a llegar dentro del pase de batalla va a ser desconocido. Como sabéis, llegan cinco armas épicas. Una va a ser la nueva de esta temporada, que es la Oden, que la vamos a ver a continuación. Luego también llegará un rifle táctico, que también todavía no se sabe cuál va a ser ese rifle táctico, que es desconocido. También va a llegar una PKM el oro, la K47 con la skin de demonio y un subfusil desconocido. Mirad los nombres de esas skins. La K47 demonio. Ojalá que tenga un maldito demonio ahí en la culata o donde fuera, ¿vale? Me encantaría un montón. Luego la PKM el oro, que también es un poquito como jungla. Y por cierto, mirad el gameplay que os he dejado de fondo. Mirad ese hombre cómo estaba campeándola ahí en el pedrusco ahí arriba. La madre que lo trajo, tío. ¿Habéis visto eso? Malditos campers que hay en Galos Dotymovi. Y por último, la Oden, que llegará con el camuflaje de tiburón. Van a estar muy guapas estas skins para el próximo pase de batalla. Aquí os voy a dejar la Oden. Esta va a ser la próxima arma que se espera como nueva en la siguiente temporada. Va a ser la Oden, va a ser un rifle de asalto. Y también llegará dentro del pase de batalla con esa skin de Shard. También os comentaba, familia, que la Oden llegará a través de ruletita mítica. Y seguramente que vendrá con una skin impresionante como pasa siempre con todas las armas míticas. Vamos a por más cositas, familia. Porque se ha filtrado también este contenido de la versión china. Y se dice que para la próxima temporada 5 llegará este tipo de evento de ruletita reciclada. Como el que tenemos actualmente en el juego. Ya os lo dije, familia. Este tipo de evento con las ruletitas recicladas es una maldita estafa. No merece la pena jugarlo. Pero os está comentando que esta va a ser la próxima ruletita que van a meter en la versión global. Como evento de ruletita reciclada, ¿vale? En la cual tenemos que pagar. Nos van a dar esa llavecita. Y con esa llavecita iremos desbloqueando la recompensa de lo que me siento las ruletitas recicladas. Va a llegar la del gunto. Otra cosita que sé que le va a encantar a la comunidad. Y que muchos de ustedes me estuvo hablando hace un montón de tiempo. Canito, ¿cuándo van a reciclar el gol legendario? Pues sí, se espera que el gol legendario llegue en la temporada 5. Seguramente que no va a llegar con las mismas recompensas que llegó la primera vez. Algunas recompensas seguramente que las van a cambiar. Pero el gol legendario lo tendremos como ruletita reciclada en la temporada 5. Así que ya podéis estar contentos. Seguramente que a partir de ahora en cada nueva temporada en Carlos Dutimovic. Van a meter alguna que otra ruletita de personaje legendario reciclado. O lo que viene siendo una arma mítica reciclada. Como la que ha pasado en el día de hoy con lo que viene siendo la Fennec mítica. Bueno, vamos a por más cositas. Porque hoy también, chavales, va a salir el torneo pionero. Como sabéis, dura el fin de semana. Viernes, sábado y domingo. Y va a durar durante un mes. Cada viernes, sábado y domingo saldrá este torneo pionero. Y cada nueva semana tenemos un nuevo pase de batalla. En el pase de batalla de esta semanita vamos a tener la skin del purificador. También vamos a tener alguna aquí otra recompensa como la que os voy a enseñar a continuación. Luego también la gente que no quiera jugar esas partiditas del torneo pionero va a poder pagar 400 CP para optar a ganar todas las recompensas del pase de batalla del torneo pionero de esta semanita. Y por último, también las cajitas que van a regalar dentro de ese torneo pionero van a ser estas que estéis viendo aquí en pantallita. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya molado muchísimo este vídeo. No olvidéis apoyarlo con un pedazo de like. Por aquí os voy a dejar si os queréis suscribir. Y por aquí dos vídeos recomendados. Estad muy al tanto al canal. Que todo lo que se vaya filtrando lo iré montando. Así que tengáis un bonito día. Chao, chao.